¡Ahora sí un fuerte aplauso para los niños de Quinto, por favor! ¡Ahora sí un fuerte aplauso! ¡Ahora sí un fuerte aplauso para los niños de Quinto! ¡Ahora sí un fuerte aplauso para los niños de Quinto, por favor! ¡Ahora sí un fuerte aplauso para los niños de Quinto, por favor! ¡Ahora sí un fuerte aplauso! ¡Ahora sí un fuerte aplauso para los niños de Quinto! ¡Ahora sí un fuerte aplauso! ¡Ahora sí un fuerte aplauso para los niños de Quinto! ¡Ahora sí un fuerte aplauso! ¡Ahora sí un fuerte aplauso! ¡Ahora sí un fuerte aplauso para los niños de Quinto, por favor! ¡Ahora sí un fuerte aplauso! 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 ¡Ahora sí un fuerte aplauso para los niños de Quinto! ¡Ahora sí un fuerte aplauso! ¡Ahora sí un fuerte aplauso para los niños de Quinto! ¡Ahora sí un fuerte aplauso para los niños de Quinto! ¡Gracias!